¡Suscríbete al canal! Calendario ANSES de pagos de julio de 2022 para pensión no contributiva. DNI terminados en 0 y 1, viernes 1 de julio. DNI terminados en 2 y 3, lunes 4 de julio. DNI terminados en 4 y 5, martes 5 de julio. DNI terminados en 6 y 7, miércoles 6 de julio. DNI terminados en 8 y 9, jueves 7 de julio. Calendario de pagos de julio de 2022 para jubilados y pensionados. Quienes cobran hasta 42.178 pesos. DNI terminados en 0, viernes 8 de julio. DNI terminados en 1, lunes 11 de julio. DNI terminados en 2, martes 12 de julio. DNI terminados en 3, miércoles 13 de julio. DNI terminados en 4, jueves 14 de julio. DNI terminados en 5, viernes 15 de julio. DNI terminados en 6, lunes 18 de julio. DNI terminados en 7, martes 19 de julio. DNI terminados en 8, miércoles 20 de julio. DNI terminados en 9, jueves 21 de julio. Calendario de pagos de julio de 2022 para jubilados y pensionados. Quienes reciben haberes superiores de 42.178 pesos. DNI terminados en 0 y 1, viernes 22 de julio. DNI terminados en 2 y 3, lunes 25 de julio. DNI terminados en 4 y 5, martes 26 de julio. DNI terminados en 6 y 7, miércoles 27 de julio. DNI terminados en 8 y 9, jueves 28 de julio. Calendario de pagos de julio de 2022 para OH. DNI terminados en 0, viernes 8 de julio. DNI terminados en 1, lunes 11 de julio. DNI terminados en 2, martes 12 de julio. DNI terminados en 3, miércoles 13 de julio. DNI terminados en 4, jueves 14 de julio. DNI terminados en 5, viernes 15 de julio. DNI terminados en 6, lunes 18 de julio. DNI terminados en 7, martes 19 de julio. DNI terminados en 8, miércoles 20 de julio. DNI terminados en 9, jueves 21 de julio. Suscribite al canal para ser de los primeros en saber cuando subimos nueva información. Regalanos un me gusta y recordá compartir los videos. Que tengas buen día.